¡Gol! 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 ¡Es Coco! ¡Es Coco! ¡Es Coco! ¡Es Coco! ¡Así es lo que es un golazo! ¡Es Coco! ¡Animal! 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 ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Animal! ¡Qué animal! ¡Qué gol de River! ¡Qué golazo! ¡Golazo de Es Coco! Con una categoría, mirá dónde recibe la pelota Es Coco y empieza a pisar amagar hacia afuera, hacia adentro entre dos, aquí el toque corto queda uno más, el arquero gambeta corta de izquierda pero pateo yo, le decía Nacho Es Coco a Nacho Fernández, y me lo que hizo Nacho Pumba, y golazo de Nacho para romper la paridad a los 10 del segundo tiempo arriba River, el delantero no convertirá de la victoria 2 a 1 sobre Atlético Tucumán en la final de la Copa Argentina de ese último partido del año a este gol en el segundo partido. Zagueros de Nacional Potosí y aquí está el 2 de Rivero para el triunfo de Real Potosí no duda, derechazo inatajable se estira bien, pero imposible vos podés tener los dos pies afuera los dos pies adentro y no pasa nada estos candidatos a gol del mes es uno de los mejores del año le dieron el espacio le dieron el callejón y con su pierna hábil vean todo lo que recorre Lucas Hernández nadie lo tapa un bombazo tremendo Gonzalo bueno que tuvo poca participación en el sector izquierdo de la defensa y acá viene el gol de la noche la calza de una hacía poco que estaba en campo un gol espectacular de Santiago Romero el segundo en su regreso a Nacional en el gol de la noche venía con un antecedente inmediato que era Chapecó que era la Lina Condá que era la velocidad maneja la pelota puede meterle el servicio no sé de esta manera ¡ay! ¡pero qué golazo! Mendes estrenándose del fútbol mexicano ¡qué pintura! ¡qué obra de arte! ¡qué europeo! pegarle de primera intención para meter el quinto gol americanista ¡gol de Mendes! en este partido y de ahí sale esto miren claro la figura del partido Becerra logra desviarla y después golazo ¿sabes qué? el Chagui y Robert Herrera que se van a quitar por eso manda a poner otro más en la barrera Sosa vamos a ver ahí está el disparo ¡oh! ¡golazo! ¡golazo! ¡gol! ¡el Pachuca! ¡el Pachuca! ¡el Pachuca! ¡con una gran potencia! el Guti Gutiérrez burrito Jorge Hernández Eric luego toca correctamente para el Guti ya que viene Pachuca le puede pegar le puede pegar ¡qué golazo! ¡qué golazo! ¡oh! ¡el Pachuca! ¡en su reaparición! ¡qué gol nos está regalando Eric Gutiérrez Pachuca! allá hay una mano Toño pero ¿cómo le aplaudió? insiste de vuelta ahora José Domingo Salcedo juega para Rojas Rojas desde lejos al paro ¡gol! ¡gol! de Sol de América Sol Tomás Rojas el partido está 4 a 2 el partido legendario el remate potente ¡gol! ¡gol! de Guaraní 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 Esparza los 15 hermenos golean Zajonia por Esparza Guaraní Ingresó el suplente Peñarrieta en Diestrongues y tuvo muy floja reacción ante este remate de Marcelo Gómez que abría la cuenta para San José al minuto 42 ambos equipos habían comenzado perdiendo en este campeonato de apertura y cabezazo de Ignacio Panzariero el partido se ponía 2 a 1 pero Leonardo Fernández tendría su revancha en el encuentro antes se lo habían anulado pero aquí el partido se ponía 3 a 1 porque nuevamente con esa zurda que se marcaba ponía una distancia que sería aparece Tití Rodríguez para buscarla para Tití tiene un caño bárbaro Tití pasó el caño fue a San Román la metió atrás ahora para Zucchi apunta Zucchi al arco ¡Golazo! ¡Gol! Zucchi ¡Gol! ¡Gol! de estudiantes de los platos tremendo gol una pegada soberbia como el rebote ¡Uy! les queda cuesta 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 gol ¡Gol! 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 del Belgar cuando no quedaba nada un error Pablo Ruiz o William Arboleda es Arboleda ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo! del colombiano William Arboleda el ex de la América de Cali por el 2 a 0 para Celaya medio sector muy predecible hecho un pelotazo ahorita el golazo la pinturita que nos regaló Martín en donde binacional tal vez donde binacional tal vez Ramón se hizo muy dependiente de lo que podía hacer Auber llevando el balón que tenía que muchas veces Lalo Vacas debe tener el Atlantes paciencia porque puede todavía suceder mucho aquí puede ser para el Atlante ¡Remate! ¡Sí, señor! ¡Golazo! Lalo Vacas debe tener el Atlante paciencia porque puede todavía suceder mucho aquí puede ser para el Atlante ¡Remate! ¡Sí, señor! ¡Golazo!